¡Eso! 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 ¡Fuerza Caporal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se anito! ¡Camburalita! DJ Dali Uno, dos, tres, va Do my ladies watch this motherfucker Do my ladies watch this motherfucker Do my ladies watch this motherfucker Ha, ha, eh, eh Ha, ha, eh, eh Ha, ha, eh, eh Ha, ha, eh, eh As you do, hey DJ Dali Poderace Soberá Fuerza natural Este corazón lo hizo con tú Uh, 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 uh Este corazón se enamoró Uh, 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 uh Todo lo que ha sido era vacilo Uh, 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 uh No te imaginé que me vas a llegar Uh, 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 uh Cuando te me acercas y rolaras yo Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes y quiero pensar Y cuando te hablas me puedes matar Yo nunca sabía lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez Por primera vez Donde imaginé Que lo sé de ti Poco a poco yo Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Amiga Sabor Para ti mi amor Baila Corazón temporal Polleras Vamos China Nueva Eso Música 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 ¡Hola, plato! DJ Gany Bella es la gente de mi tierra Como se mueve gozando junto a mi ajoví Esos tus trajes, metí colores Todos tus bloques, estoy grande en el carnaval Baila cosas, siente este mismo con los mejores Siente el golpe de los cascabeles en tu corazón No es solo danza, es un sentimiento que llevo dentro Orgullo de campeón tenemos por ti Voy a morir, me acobrir Voy a morir, me acobrir Voy a morir, me acobrir Que conmuraria me acobrir Voy a morir, me acobrir Arriba Arriba Con vuelta Sal Fin kita ¿Qué? 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 En cada lugar, ajá, en cada momento Yo te busco y no estás, no, no, en donde te encuentro Y no puedo más, con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al estarme, soy una ropa Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más, seguir persiguiendo Una falsa ilusión Amor, dolor, esto siento yo Me falta latido en mi corazón Y no estás aquí, y que aboto Para sacarte de mi corazón No, 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 no Hey, 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 hey Hey, hey, hey DJ Fanny Aún no puedo odiar Aún no puedo dejar Aquella gran historia de un bello amor Podré vivir, soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Distresa siento en mí Dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue de ayer Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Vuelve a mí, palomito, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí, palomito, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Tristeza siento en mí Dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue de ayer Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Vuelve a mí, palomito, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí, palomito, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Vuelve a mí, palomito, otra vez Y baila con Agrupación 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 Que pronto salará Porque no te vas Márchate de aquí ya Y déjame esta soledad Déjame vivir En paz Música Yo lo quiero ser Fuego en tu piel Cede tu corazón Así que en fin Poder sembrar Pasión veloz Que entiendo un latín Música 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 DJ Danny